Bueno, regresamos. Vámonos inmediatamente, ¿Qué les parece con Maritza? Nuestra sección de espectáculos por un reporte importante para todos ustedes. ¿Dónde andas Maritza? Bienvenida, adelante, te vemos, te escuchamos. Mi querida Ceci, muy pero muy buenas tardes, oye, pues, el día de ayer yo les prometí que les iba a dar información, nada menos que de don Vicente Fernández, mi querida Ceci, pues, les tengo que contar que se dio un nuevo parte médico en el que se señala que don Vicente Fernández, pues, entró en una etapa, se podría decir que estacionaria. Ha habido muy pocos avances, lo que sí menciona el médico Arturo Gómez, este que es el médico internista de Vicente Fernández, pues, que docente, pues, afortunadamente está respondiendo a los tratamientos, a las terapias, que se le tuvo que poner una sonda para alimentarlo, y bueno, pues, otra de las cosas, pues, que va poco a poco avanzando, pero que sí está como en una etapa estacionaria, que le responde a su familia a través de los ojos, de las miradas, asiente con la cabeza, así, ¿no? Y, y bueno, pues, fue lo que estuvieron mencionando. Pero bueno, creo que tenemos ahí un poco de el, de esta conferencia de prensa, vamos a ver y escuchar lo que dieron a conocer los médicos. A ver, Maritza. Ok, no, no, no tenemos, mi querida Ceci. Entonces, este, bueno, pues, como te mencionaba, Arturo Gómez, que es el médico internista de Vicente Fernández, pues, destacó que justamente, eh, don Chente, pues, está, está estable. Una de las cosas que, que mencionan, eh, Ceci, pues, es que, eh, su, su ritmo respiratorio, pues, eh, hay momentos en los que él sí está, se podría decir que respirando por él mismo, pero sí continúan con, con el oxígeno, porque no quieren evitarse, pues, que de repente tenga problemas respiratorios, eh, como ya lo mencionaban desde la semana pasada, eh, su situación cardiovascular, eh, problemas de infecciones, problemas de, eh, pues, de todo lo que tenga que ver, eh, con otras enfermedades, no los tiene, ahorita lo único, pues, que están, se podría decir que atacando, es el síndrome del Guillain-Barré, y bueno, pues, este, sin duda alguna, pues, como ya se había destacado, va a ser el proceso bastante lento, y, y déjame decirte una cosa, mi querida Ceci, eh, es una situación bastante lenta, ya que, pues, hasta sus hijos han decidido retomar sus actividades cotidianas, eh, vemos ya posiblemente Alejandro Fernández, este, ya, este, ha iniciado presentaciones, el próximo dieciséis de septiembre va a tener, y quince y dieciséis va a tener actuaciones en Las Vegas, al lado de su hijo Alex Fernández, y bueno, pues, a Vicente Fernández Junior, lo hemos visto, por ejemplo, en la inauguración de el café de sus hijos, el fin de semana pasado estuvo en un palenque aquí en Jalisco, y, y bueno, pues, eh, cada uno está retomando sus actividades, pues, ya, más que nada, pues, esto se lo están dejando, como dirían, al tiempo, a los médicos, y también a ver el avance de don Vicente Fernández, también, eh, lo que su cuerpo responda, ¿Verdad? Y pues, seguimos enviándole las mejores vibras a don Chente, a nuestro charro de Huentitán, que sin duda alguna, queremos bastante, pero bueno, mi querida Ceci, eh, justamente hablando del tema, eh, el día de ayer, cuando estábamos en la transmisión, te mencionaba que iba, eh, a una conferencia con Julián Álvarez, Julián Álvarez, este, estuvo platicando respecto al tema de don Vicente Fernández, se le cuestionó si él ya había tenido alguna cercanía con el charro de Huentitán, o con la familia, porque hay que recordar, pues, que, que la familia de de Vicente Fernández y Julián Álvarez, pues, han tenido vínculos cercanos en celebraciones importantes, un Julián Álvarez ha estado en fechas de cumpleaños de de don Chente, y bueno, pues, Julián Álvarez contestó algo verdaderamente que que yo se lo aplaudo, y que creo que la mayoría debemos de de saber a la hora que tenemos un familiar en Perú, ¿Verdad? Que él simplemente a Gerardo Fernández se acercó, y le dijo, compa, espero que todo esté bien con tu papá, pero bueno, mejor vamos a ver lo que dijo en la conferencia de presa. Sí, sí, también ya tuve, tengo comunicación con con Gerardo, que es con quien tengo comunicación y amistad, no he preguntado más sinceramente, únicamente, viejo, espero que todo esté bien, Dios los ayude, saludos a toda la familia. Trato de, digo, preguntarles qué, digo, por medio de ustedes, me he dado cuenta que la situación del del viejo desgraciadamente es delicada, entonces, únicamente saludar y y hacerles sentir que estamos con ellos y que deseamos lo mejor y pedimos a Dios por 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 su papá, por por lo misero. ¿Cómo fue? Bueno, pues ahí tenemos parte de la información, te comento, mi querida Ceci, que pues Julián Álvarez es uno de los artistas, como todos se han visto afectados por la pandemia, ayer les mencionaba que tuvo que cancelar una presentación aquí en Jalisco debido a a la pandemia, afortunadamente ya la pudo reponer o mejor dicho la va a reponer el próximo veinticuatro de septiembre y y bueno, pues aquí esta presentación va a ser en Guadalajara, sin duda alguna pues Julián Álvarez este es un artista que ha perseverado, hay que recordar que no solamente ha sido la pandemia lo que ha afectado, sino también su situación legal en Estados Unidos y pues problemas que tuvo este por ser vinculado a este a con temas colabado de de dinero y bueno afortunadamente dice que esa situación poco a poco se va esclareciendo, ya está sonando en Estados Unidos que de hecho ya le hicieron este algunas este invitaciones para que fuera a la Unión Americana y él tal cual lo dice, nos vamos a hacer del rogar un poquito porque sí fue bastante el castigo y que bueno por mi Julián Álvarez que cante aquí en México, que cante en Jalisco, que cante en todos lados y que poco a poco se vaya abriendo de nueva cuenta esos caminos como lo ha venido haciendo a lo largo de su trayectoria, ¿verdad? En esta etapa del de pandemia destacó que se fue a su a su pueblo con su familia, estuvo dedicado a la ganadería, sus vacas, estuvo dedicado a su familia, sus hijas y bueno pues sin duda alguna pues Julián Álvarez sigue demostrando que sigue siendo uno de los artistas que con ya con catorce años de exitosa trayectoria pues sigue conservando esa sencillez y bueno pues vamos a tener la fortuna de los que vivimos en Jalisco pues verlo próximamente aquí en Guadalajara, así que mi querida Ceci pues esa es la información que te tengo, ¿cómo ves? Me parece excelente toda la información que nos diste Maritza y esperemos, esperemos se recupere don Vicente Fernández que para nosotros de veras es un ícono. Pues es nuestro pilar de la música. Lo más importante, mira este Maritza, lo más importante es que todos estemos en oración, eso es lo más importante, eso es lo que le tenemos que dar a él. Ahorita creo que es lo importante para él, mandarle oraciones buenas vibras y bueno pues desearle una pronta recuperación. Exactamente. Gracias mi muñeca, nos vemos el viernes. Te mando un fuerte abrazo mi querida Ceci, excelente día, vámonos. Gracias.